y agarro casas. Así se veía el fraccionamiento a la sierra en Tijuana la noche del miércoles. Sus habitantes describen el incendio que destruyó sus casas como una marea de fuego. Cuando vuelvo a regresar ya la luz era un limpiar nuestro. No alcanzamos a agarrar nada, yo lo que quería era rescatar a mi familia. Los vientos de Santa Ana avivaron las llamas que alcanzaron nueve viviendas. Adrián Gaeta recorre los escombros de lo que fue su residencia. Junto a la de él se quemó la casa de su madre y la de su hermana que estaban contiguas. Yo llegué a ver qué podía tratar de rescatar, pero no hay que rescatar. Los bomberos de Tijuana trabajan a marchas forzadas desde que empezó la condición Santana hace ocho días. Esta ciudad tiene pocos hidrantes y muchos no funcionan. El problema fue el agua, se agotaban las pipas que traían. El mal tiempo también provocó incendios en Ensenada, unos 100 kilómetros al sur. Ahí una persona murió calcinada, es al menos la tercera víctima fatal en el estado durante la semana. Al este en Tecate también hubo hoy otra quemazón. De regreso a Tijuana, mientras las autoridades limpiaban los escombros, Colina Arriba comenzó otro siniestro. La vivienda de Arturo Martínez se salvó de milagro. Yo sí lo daba como un hecho que mi casa iba a desaparecer. Con el clima seco y ventoso, muchos viven en la zozobra. Según el reporte meteorológico, lo peor de la condición Santana ya pasó, pero siempre existe el riesgo de que vuelvan los vientos fuertes. Por lo pronto las familias, cientos de ellas tendrán que iniciar la dura tarea de la reconstrucción.